Después de esta receta, no querrás ningún otro pastel, además de fácil, es muy delicioso. En una sartén, comienza agregando una taza y media de azúcar refinada, también puede ser normal. Cuando empiece a derretirse, mezcla sin parar hasta que todo se derrita y se vuelva caramelo. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios, paso a paso. Luego agregue media taza de agua poco a poco y mientras agrega, asegúrese de mezclar, luego de agregar todo y poco a poco, revuelva hasta que el almíbar esté un poco más consistente. Chicos, este bizcocho además de ser muy fácil de hacer, es tremendamente delicioso, háganlo en casa y luego dejen aquí en los comentarios lo que les parece. Apaga el fuego y deja la sartén a un lado, hasta que el almíbar esté a temperatura ambiente. Ahora, en un bol coloca tres huevos enteros y bátelos hasta que estén suaves. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando, quiero enviarte una grande y gracias por compartir esta receta. Luego agregue media taza de aceite y mezcle bien nuevamente. Agregue una taza y medio de azúcar refinada y mezcle durante un minuto. Receta increíble y sabrosa, estoy seguro de que a todos en su familia les encantará. Ahora agregue 200 mililitros de leche de coco. Agregue una taza y media de harina y una cucharadita de levadura en polvo y mezcle bien hasta que se convierta en una masa. Este es el punto ideal. Y mientras hacíamos la masa, el almíbar se ha enfriado. Toma el almíbar y transfiérelo a una fuente para horno de 20 centímetros untada con mantequilla y harina. Si has llegado hasta aquí, es señal de que estás disfrutando nuestra receta, así que haz clic en el botón me gusta y comparte esta receta con tus amigos, nos ayuda y hace que sigas recibiendo nuestras recetas. Extienda bien el almíbar y vierta 60 gramos de coco rallado. Una vez hecho esto, vierte toda la masa en la sartén. Ahora llévelo a un horno precalentado a 180 grados y déjelo hornear de 40 a 50 minutos. El tiempo puede variar según la potencia de su horno. Después de asar, pase un cuchillo por los lados y desmolde mientras aún está caliente. Déjalo enfriar un poco y podrás comer. Realmente espero que hayas disfrutado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios y gracias por compartir esta receta. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!